¿Te imaginas ir a la playa de vacaciones con tus amigos para armar una gran fiesta y que todo esto valga martes porque la arena literalmente se empieza a comer a cada uno de tus amigos? Todo comienza en una fiesta tipo proyecto X pero en la playa. Un grupo grande de personas se está divirtiendo, pero Mitch, uno de los integrantes del grupo, les dice a todos que les den sus celulares para que nadie se distaiga de la fiesta. En ese momento Hilbert, el gordito del grupo, encuentra lo que parece ser un huevo, pero nadie le toma importancia a pesar de que esa madre parece extraterrestre. Pasan las horas y vemos que ya amaneció, parece que todos se quedaron dormidos en la playa. Cada uno comienza a despertar y vemos como Kayla está viendo la arena. A ella se le hace muy raro que hay ropa tirada por todos lados, pero no hay nadie. En ese momento Chandal, una de las amigas del grupo, le comienza a gritar a Marshall, le dice que se despierte porque está desnuda. Kayla ve como un ave desaparece cuando toca la arena y le grita a Marshall que no la toque, pero ya es demasiado tarde, ella ya metió el pie y ahora no puede salir. Todos se quedan con cara de qué pedo, porque piensan que solo es una broma, pero uno de sus amigos se lo toma en serio y va a ir a ayudarla, pero solo consigue quedarse atapado. El chico termina sin su cara y siendo comido por la arena. Ahora todos están convencidos de que algo está pasando porque acaban de ver morir a sus amigos. Kayla baja un poco para ver qué es lo que hace la arena cuando se le acercan y se da cuenta que le salen una especie de pelitos. En ese momento Gilbert se despierta, pero está metido en un bote. Él quiere salir de donde está, pero sus amigos le comienzan a contar todo para que no lo haga y él solo saca sus manos y ya no hace nada. Pasan un par de minutos, todos piensan que las demás personas se quedaron dormidas en la arena y por eso solo está su ropa, por lo que deciden quedarse esperando por si alguien llega a la playa. Vemos que Kayla ve a lo lejos la abuela que encontraron el día de ayer. Y sí amigos, esa madre era un huevo que dio luz a un monstruo, el cual está abajo de la arena comiéndose todo. Kayla va en busca de algo para probar al monstruo y termina encontrándose unos cerillos y unas salchichas. Regresa con los chicos y comienza a lanzar las salchichas. Le dice a Mitch que él las lance y aquí vemos que la criatura no cubre toda la arena, pero sí una gran parte de donde están ellos, por lo que no pueden salir de esa zona. Jonah se comienza a desesperar porque el sol lo está matando, por lo que tiene una idea. Usa las tablas de surf para poder llegar a la mesa, pero las tablas lo terminan traicionando, haciendo que la arena le rasgue una parte de su estómago, pero al final termina salvándose. Vemos que las chicas quieren abrir la cajuela del auto para ver si hay algo que las ayude a salir. Intentan abrirla de muchas maneras, pero no pueden, ya que Ronnie por poco se cae. Pero Kayla les dice que tiene una idea, le da una cuerda para que se agarre y pueda abrir la cajuela. Ella lo logra, pero en ese momento... Ronnie casi se cae porque un policía tocó el claxon, pero lo dejan pasar para que el policía los ayude. Le dicen que no se baje de su auto porque si no la arena lo va a matar, pero el policía los manda la chingada, porque piensa que es una broma. Baja de su auto y sorprendentemente no le pasa nada. Esto es posible gracias a que está puesta sus botas y los pelitos de la arena no pueden lastimarlo. El policía les dice a los chicos que por qué no bajan a la playa y ellos le empiezan a contar todo lo que está pasando. Pero en ese momento al policía se le caen sus llaves. Él la recoge pero la arena lo termina tapando y se lo termina comiendo. Vemos que ya pasaron un par de horas. Mitch está muy desesperado por lo que se le ocurre una idea. Le dice a Chanda que le lance todas las toallas que están en el auto para que se las ponga en los pies y así la arena no pueda matarlo. Chanda le lanza una toalla, pero cuando le lanza la segunda, el muy pendejo termina cayéndose, por lo que ya sabemos lo que va a pasar. La arena termina comiéndoselo, cada vez hay menos personas en el grupo y Ronnie tiene sus dedos atorados en la cajuela por lo que Kayla decide saltar al auto y liberar a Ronnie. Pero en ese momento vemos que Jonah no se siente muy bien, por lo que las chicas utilizan los pedazos de madera que rompió Mitch para ir a su rescate. Chanda y Kayla pasan, pero cuando es el turno de Ronnie termina cayéndose. Las chicas la quieren ayudar, pero no sirve de nada. Chanda manda toda la chingada y se pone las toallas en los pies para ir al auto del policía y sorprendentemente su vida si funcionó. Pero en ese momento vemos que la arena comienza a temblar, por lo que Chanda se termina desmayando porque se metió un mega putazo. Pero ese no es el único problema, ya que el Gilbert es asesinado por unos tentáculos que salieron del suelo y tan rápido como nos descuidamos se hace de noche. Kayla le grita a Chanda que se despierte, ella lo hace y termina encontrando un infiable arriba de la camioneta, por lo que lo usa para ir a ayudar a Jonah ya que al parecer se siente mal. Todos logran llegar de nuevo a la camioneta, pero cuando es el turno de Kayla un tentáculo sale del suelo, comienza a meter putazos sin sentido. Kayla activa su modo perra empoderada y se lanza a la camioneta, pero para ir por un galón de gasolina y aventárselo a esta madre. Y recuerdan los cerillos que se encontró al inicio, pues termina aventándole uno, haciendo que esa madre se queme. Kayla entra a la camioneta para que esa madre no la lastime, ahora vemos que ya se dice de día, las chicas se quedaron dormidas y en ese momento un surfista llega. Parece que el monstruo si se terminó muriendo, por lo que las chicas por fin pueden tocar la arena y vemos que esa madre dejó un agujero enorme en toda la playa, demostrándonos su gran tamaño. Al final vemos como el monstruo sigue vivo, está nadando en el mar y ahora se está dirigiendo a la costa más cercana, dejando todo listo para una secuela. Así es como termina la arena asesina. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus amigos, nos vemos en la próxima peli. Obvio, obvio, obvio.